Dime, ¿por qué la gente no sufríe? ¿Por qué las armas de las manos? ¿Por qué los hombres son malheridos? Dime, dime, ¿por qué los niños maltratados? ¿Por qué los viejos son cuidados? ¿Por qué los sueños prohibidos tienen? Dímelo, Dios, quiero saber ¿Dónde se encuentra toda la verdad? Aunque da alguien que tal vez lo sabrá Dímelo, Dios, quiero saber ¿Por qué te niegas a escuchar? Aunque da alguien que tal vez lo sabrá Dímelo, Dios, quiero saber ¿Dónde se encuentra toda la verdad? Aunque da alguien que tal vez lo sabrá Pero yo no Dímelo, Dios, quiero saber Dímelo, Dios, quiero saber Dímelo, Dios, quiero saber